Música ¡Cuánto rico! Este es Michael Immanuel, otra vez en la cabrón de casa. Recuerda que elón negro es para usted. Bueno, a las chicas que le gustan, vamos a otro lado. Vamos a ver. Recuerda que elón negro es para usted. Recuerda que elón negro es para usted. Recuerda que elón negro es para usted. Hola papi, ya llegó tu papi y ya llegó tu papi y ya llegó tu papi